Buenas a todos, bienvenidos a Marvel Spiderman Como ya dije en su momento Ahora aquí estamos Vale, pensaba que me iba a estampar contra el suelo Con la historia pasada Así que toca Hacer misiones secundarias Y en plan cositas Como es posible que haya un poco de historia con algunos personajes más O por ejemplo la gata negra y tal La que ya hicimos con Tombstone Pues prefiero hacerlo grabado Pero en lugar de hacerlo en Twitch Como puede ser un poco tedioso Lo hago directamente para Youtube Y Si tengo que recortar, recortaré Es cuando toca parar Tío, ¿en serio? ¿Me ha salido mal? ¿En serio me ha salido mal? Bueno Me tendrá que valer Estaría bien acordarme de los controles Es un poco tarde, así que tampoco puedo hablar muy alto Pero yo creo que se me oye Amigos míos Rino y Scorpion vuelven a estar en Chirona Pero suelo después de ponerlo todo patas arriba En una tribulca con Spiderman Con suerte No volverán a ver la luz del día Pero debemos prepararnos por si llegan a hacerlo Como los mortales no podemos hacer nada Frente a alguien como Rino Propongo lo siguiente ¿Han oído hablar de los perros policías? Sí, claro Sí, venga, Rino Cero antes policías Ya lo que faltaba No quiero hacer tampoco el vídeo muy largo Porque no sé cuánto me va a ocupar grabar esto ¿Qué es esto? Espérate, ya que hay aquí un delito Vamos a hacerlo primero Vale Vale, esto ya está Queda más gente, ¿verdad? Sí Vale ¡Vamos! Vale, caes igual Se acaba pegado ahí Por algún motivo que descascó Ok Vale, quiero ver qué se puede hacer aquí Ah, vale, que le he dado a cambiar el tiempo Pero luego hay otra misión también aquí Exceso de datos, vale Si se nota algo raro es porque he hecho cambios en En los ajustes de stream y de grabación De las dos cosas Así que espero que Se oiga bien Dirige el rayo, ahora va a ser un relevo Hasta que la conexión Tal que así Ah, leche, que hay ocho torres ¿Y esto dónde están? O sea, what the hell ¿Qué tengo que hacer aquí? Es que no entiendo ¿Qué tengo que hacer? Ah, espera A lo mejor tengo que ir aquí Ah, vale Tengo que ir uno a uno Vale Joder, no tengo casi nada de tiempo No, no, no Que me voy Vale Ahí Ah, vale, ahí ya está Céntrate, Peter Si todo se borra No importará lo que haya en el servidor Vale, aquí hay una misión secundaria Pero No tengo tiempo ahora Vale, ahí Y... Ahí estamos ¿Llega? Está cerca Sí Tratado tanto que digo Igual ni llega Vale Vale Me he pasado, ¿verdad? Sí A ver ¿Dónde está este? Ahí Está alineada con el servidor de la ES Vale Y el puntito azul que veo No es una misión secundaria Sino que me indica simplemente En medio al suelo ¿Dónde está el siguiente? Y con esto habré acabado Ah, que encima tengo Encima tengo que hacer esto A ver... A ver... No Vale, se ha girado con esto Supongo que lo más rápido es hacerlo así Así que... Veamos Vamos a colocar primero Estos No me cabe Voy a hacerlo desde el final entonces No Pinta bien Vale Esto me lo salto No tengo más rectos Vale, rectos no tengo más Así que... Espérate Si no tengo rectos ¿Cómo lo conecto? Si no puedo pasar por aquí Ah, no, si que puedo Vale Vale Vale, está todo conectado Solo me queda poner Más uno, más tres, más cuatro Tengo menos dos y menos tres Veamos Tengo menos cinco Así que tengo que sumar cinco Sumo cuatro No Y sumo tres Hecho Funciona Me ha guardado correctamente Estará bien hasta que Norman Le asigne a Harry Más espacio en el servidor Y estará encantado Cuando vea lo que los puestos han conseguido No hay nada cerca ¿En serio? Sí, sí que hay algo cerca Una secondary mission Tic-tac Spider-Man Mi rastreador ha seleccionado A más personas que estuvieron en la fiesta Y podrían estar... Ya sabes Este es Ethan Albright Auxiliar de bioteca Vale, ese es el puente Mi software lo ha reconocido en una foto Pero hay otras de la misma ubicación En las que ya no aparece Es nuestra mejor baza Intentaré encontrar ese lugar Gracias Ese es el puente Es por donde va el metro Debo encontrar esta ubicación En Harlem A ver, no hemos mirado los trajes Vámonos El de cómic Habilidades Nada nuevo Misiones Esta la tengo pendiente Esta también En vista de movimientos No hay nada Let's go to Harlem A ver, Harlem Vale, aquí Y ahora después Encontrar las vías ¿Qué le pasa al poli? Ah, vale Si miro el mapa Se ven Aquí no se ven vías de tren ¿Qué tipo es este? No hay vías de tren aquí ¿Qué clase de Mapa no Te enseña las vías de tren? Como no sabes esto El bar sin nombre Es esto Me pongo un marcador custom He hablado con Carlos Se sentía bien Hasta que llegó A la barbacoa Lo que le afectará Lo hizo después De la fiesta de Harlem Ahí está Una reacción retrasada Eso no es nada bueno Podría haber bombas de relojería contaminadas por todo Manhattan La contaminación de aquí es terrorífica Nadie está a salvo Conozco muchos No es aquí Tengo que ir a las vías del este de Harlem Ah, del este Claro, esto es el oeste Entonces son estas ¿Qué pasa? Vale, es aquí Ahí está No hay estudiantes contaminados Pero parece que han pasado por aquí ¿Qué ha pasado? Unos maníacos desquiciados ¿Serían colocados o algo? Han salido corriendo calle arriba Debo encontrarlos antes de que ¿Por qué llevo los cascos puestos? Si no me sirven Uy, me he pasado Ahí está Acabemos con esto ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! A eso voy Upsi ¿Quién queda por aquí Nadie Cuanto antes os devuelva a la normalidad Mejor La puerta está cerrada No hay tiempo para ser educado Creo que ya está Eso ha sido fácil Estaba tomándome un café Pensando en la vez que me atacaron Y vi una enorme multitud Y fue como si alguien hubiese pulsado un interruptor Ahora te encontrarás Y quizá deberías cambiar a descafeinado Vale, vamos a ir arriba A ver dónde está el punto cercano Bueno, ahí hay uno de pelea ¿Debería hacerlo? Supongo No pierdo nada ¿Qué es aquí dentro? Es normal Opsi, vale Ahora tengo un poco de problema Vale Vale, me he metido en el Brengenal No, me levanto No, me levanto No, me levanto Vamos, levántame No, me levanto No, me levanto Oh, God No, me levanta No, me levanto Tira 5 enemigos. Dios, vale, queda más gente. Dios, vale, a lo de los 50 golpes no vamos a llegar. Dios, vale, a lo de los 50 golpes no vamos a llegar. Típico de Nueva York. Se abre una vacante y todo el mundo se muere por aceptarla. Tío. Ah, vale, que tiene cócteles molotov. No, 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 no. ¿Aún más? Chicos. No hace falta que esto ya te ¡Qué sano! ¡Que alguien lo baje de una vez! Spiderman, he estado hablando con los residentes y dicen que los fugitivos intentaron irrumpir en sus viviendas. Me cuadra perfectamente. Quieren apoderarse de un edificio. Sería más fácil luchar con ellos en la calle. Sin rehén. Estoy en ello. Luego hablamos. ¡Está tan cierto! Sí que llega lejos. ¿Quién me queda? ¡Vamos allá! Vale, quiero ir a por este. Sí, venga. ¡Cuidado! ¡Buenas! ¡Me alegro de veros! Aquí no soy refuerzo. Para mí sois todos personas. ¿Vale? ¡Dios! Vale. ¡Contenido! Vale, no me gusta nada de esta gana. Tú, 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 tú caes. ¡Ok! ¡Estás pillando! ¡Estás pillando! Estaba fastidiando. ¿Ya está? No ha quedado uno. ¿Dónde está ese que queda? Bueno, ha costado, pero lo hemos conseguido. Vale, vamos a buscar algo relajado para hacer ahora. Esa misión de laboratorio parece idónea. Está demasiado callado en esa pelea. Me concentro. Demasiado. Vale, no te hagas muchas ilusiones. La tecnología de camuflaje está pensada para fines militares. La estamos probando con drones armados. Aquí di mi brazo a torcer con papa. Con suerte esto servirá para convencerle de que financie los demás puestos. Vale. Esto tiene que ser en otro uso horario, por lo que veo. Parece que está oscureciendo. Sí. Sí, sí, sí. Está oscureciendo. Este puesto tal vez se salve porque contribuye a probar aplicaciones militares de Oscar. Tecnologías de invisibilidad. Pero no me gusta usar drones armados para las pruebas. Pueden herir a alguien. No sé si soy yo quien lo prueba. Veamos si puedo integrar la tecnología de camuflaje en el traje. ¿Camuflaje en el traje? ¿Eso qué puede ser? ¿Un traje nuevo? Cursa triángulo para traje en visibilidad. El campo de fuerza interfiere con mis artilugios. No merece la pena. Oh oh. Estos drones armados están fallando. Son peligrosos y la señal de autodestrucción no funciona desde aquí. Si me camuflo puedo acercarme a activar el mecanismo de autodestrucción. Ese drone no habrá ido lejos. Descargaré la información antes de destruirlo para que identifiquen el problema. Vale. Necesito estar a 10 metros del drone para pararlo. Y tengo que ir camuflado. Acerca del drone mientras seas invisible pulsa R1. Lo he clavado. Ahora hacerme visible para columpiarme hasta los demás. Ah, entiendo. Casi. Vale. Por lo menos en esto no hay tiempo. Ajá. No parece difícil. Claro que a la que la cague me saldrá misión fallida. Voy a intentarlo. Lo siento drone, pero tus datos miran. Ah, no. Simplemente te disparan. Ok. Mejor tú que yo. No, es verdad. Se me olvida que no puedo usar telarañas cuando estoy invisible. Sí, te he fallado. No, no. Eh, hay una abajo, ¿verdad? También hay una mochila. No lo viste venir, eh. ¿Dónde está la mochila? ¿Cómo no? No, 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 no. Vale, me quedan tres, que están aquí. Iré primero a por ese. Bueno. Veremos a por cuál voy primero. ¿Estos drones armados son legales? ¿Estos drones armados son legales? ¿Sigiloso ataca de nuevo? Y ahora si me dejo caer, caeré justo encima. Vale, pues este lo dejaré por aquí. Seguiré jugando, lo que pasa es que los hubiera en días separados. Y a ver lo que me ocupa. Encima no se está cambiando a modo diurno otra vez. Empezamosorte de lamania. Ok. Espéritu de la noche.